¡Aaaaaaah! Tiene convulsiones. ¿Qué significa? ¿Qué le pasa en la pierna? Le disparé. Clark ha perdido mucha sangre. ¿Podéis iluminarle el cuello? Inyecciones. ¿Lo habrán drogado? Puede. ¡Lincoln! ¡No! Puede que Lincoln se salve. ¿Qué es eso? No, le bajará la fiebre. Se ha ido. No, no es posible. ¡Te equivocas! Octavia. Vamos. Vamos. Vuelve. ¡Lincoln! Dale otra vez. ¡Lincoln! ¡Octavia! 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 Hola, linda. Natrona. Traidor Los míos me temen Creen que el cegador sigue dentro ¿Puedes contármelo? ¿Lo que te pasó? No puedo No eres ningún monstruo Eso espero ¿No puedo ¡Gracias! 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 Indra, me. Te galds. No. Gagos. Guadás. Algo, ellos son tu pueblo Ya no lo son Ya no estáis a salvo aquí, amigo Haré lo que pueda para que escapéis Luego estaréis solos Edad Clark, tenemos que irnos ¿Cómo supiste que fue gustoso? Haría cualquier cosa por ella Por protegerla Tenía lógica Mira cómo se lo agradece Chicos ¿Qué pasa? Escuchad esto Habla con él, dile algo No puedes volver allí, aún no Te enseñaré lo que debes buscar Debo hacerlo Y enfrentarme a lo que he hecho Pues lo haremos Juntos No haces falta aquí Conoces a nuestro pueblo Sin ti, la alianza peligra No lo permitiré Eso ya lo sé Eso ya lo sé Lincoln ¿Qué haces? ¿Qué haces? Apártate de él He dicho que te apartes de él Tú no lo comprendes No puedo evitarlo Sí que puedes Sí que puedes Podemos juntos Traicioné a tu hermano Está prisionero en la montaña Por mi culpa Lincoln No sé lo que pasó entre los dos Pero Bellamy lo consiguió Está bien Ya tenemos un topo Ahora quiero que vengas conmigo Los terrestres no nos rendimos Luchamos O te levantas y luchamos contra todo esto O te arrastras y mueres solo como un cobarde Tú eliges Es Indra Está viva Indra Octavia, corre Octavia, corre ¿Qué vamos a hacer? No podemos movernos Voy a por el tirador Haré sonar el cuerno cuando acabe De acuerdo, amigo Voy contigo No, Nico te necesita ¿Seguro que tienes que ir? ¿Qué es Macdon? ¿Qué es Macdon? Lo has conseguido Me han ayudado Kane necesita sangre No puede haber ellos y nosotros Si queremos sobrevivir Qué ingenuo La mayoría no son como tú Kane y Abby no son como la mayoría Quieren forjar una paz duradera Y yo también Te utilizo Mirad a ese terrestre con uniforme Interpretan que podemos convivir Y así es ¿Y si yo no quiero convivir? Y no me hables de la orden de muerte Podemos irnos lejos El clan de Luna nos acogería No, no lo harían Luna se oculta por un motivo No quiere llamar la atención Hey, Senil Hey, Senil ¿Trikru? Ven, ven aquí No, no, no Nada Puede arrebatarnos eso Ese uniforme, sí No, no, no Muy astuto al dejar el uniforme dentro Es peligroso Volvamos adentro Nico Ten cuidado, Lincoln Su, su ¡Alto el fuego! Abby ¿Dónde está Abby? Te llevaremos con ella Let's do it 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 Lincón ¡Lincón! ¡Lincón! Estoy bien No te metas Hazle caso Lincoln ¿Qué coño pasa? Internamos Despejado Se me ha hecho eterno Imagínate 16 años Oye, volveremos a por Denae y los demás Te lo prometo Este no era el plan Usamos su frecuencia para que nos oyeran ¡Adelante! ¡Queda! ¡Vamos! ¡Espera! No morirán por salvarme ¡Por favor! Casi estamos fuera Te entiendo, pero están registrando la estación ¡Vámonos! ¡Ya! ¡Marchaos! Vale Voy contigo Os os llora, no hubiera Te quiero ¡No! ¿Pero qué haces? Lo mismo que harías tú por tu gente Llévatela de aquí Estoy yo Estoy yo Y tú ¡No! 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 No puedo liberar a los demás Pero prometo cuidar de ellos Lincoln de Tricor Ha sido condenado a muerte con arreglo al proyecto Éxodo ¿Quieres decir tus últimas palabras? ¡No! 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 No, 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 no. We're walking in this high, in this high.